Hola, somos Marlene y Omar. Estamos acá en el Pelotero Dominó, que seguro que ya lo conoces. Bueno, nosotros somos los nuevos dueños y te estamos invitando a que vengas. Ahora en febrero, bueno, hay una promoción. ¿Qué les querés contar vos más? Sí, te regalamos media hora más del cumpleaños, si agendas el cumpleaños en febrero. Y después también, si consulta por momentos en que no hay cumpleaños, porque te pueden traer al pelotero una hora y después pueden consultar las promociones y los horarios. Y bueno, a los papás les regalamos la mateada. Bueno, te esperamos y seguro que acá muchas veces te has divertido y bueno, esperamos que la pasen bien. Estamos en Viamonte, en el Tueblo del Valle. El teléfono fijo es 444-17-03. Ah, y nos olvidamos de presentar a Valentina. Hola, Valentina. Listo.